Uno como dirigente social siempre anda al mando bingo y completadas para generar ingresos. Eso lo hacemos muchos. Y uno piensa que todo el mundo puede saber hacer eso, no sé, no es algo como que uno lo ve que es fácil. Pero hay gente que se me acerca, me llama y me dice quiero hacer un bingo porque mi mamá tiene cáncer. O mi hermano, o mi hermana tiene cáncer y necesitamos pagar una deuda. Y yo le digo ya, pues, ¿y qué necesita de mí? Es que no sé hacerlo. No sé cómo se hace. ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo lo organizan? Claro. Entonces, yo me junto con la familia y les digo, y les voy explicando paso a paso cómo deben solicitar premios, cómo deben tener una sede, cómo deben tener el inmobiliario. Nosotros les apoyamos con algunas cosas, llevamos amplificación, animador, las tómbolas, los cartones. Les ayudamos también a gestionar el tema de si van a vender completo, si quieren vender papas fritas, cómo lo deben hacer. Les ayudamos a que generen y gestionen ellos también. No lo hacemos todos nosotros. No es que, por ejemplo, si alguien dice, ah, quiero hacer un bingo, voy a llamar a la señora Paola para que me haga el bingo. No, yo les doy las herramientas para que ellos lo generen. Ya les explico, lo informo, cómo lo deben hacer, para que también ellos lo resuelvan también desde sus propias herramientas, fuerzas, capacidad, ¿no es cierto? Sí los vamos orientando y sí los apoyamos. Pero yo me he encontrado con esa situación. Y también me siento súper contenta porque han sido muy exitosos los bingos que hemos podido apoyar. Y la gente lo valora, sí lo reconoce. Dice, si la señora Paola, la ONG, juntos, no hubieran estado acá, no nos hubieran apoyado, a lo mejor no habría resultado. Y el grupo que va, la gente que va, los voluntarios, porque no voy sola. Ahora nosotros vamos 10, 15 personas a apoyar estas actividades. También ellas se sienten parte, ¿no es cierto?, los voluntarios, pero también la gente ve que hay más personas que tienen esta mirada y estas ganas de colaborar y apoyar.